Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo aquí hoy. Soy Gloria Rivero Roch con una entrega más de Imago, el programa que he creado con el fin de promover la autoconciencia, el autoconocimiento, la presencia, ejercitar la presencia. El día de hoy quiero dar las gracias a nuestros seguidores y a las personas que me apoyan y han tenido la confianza durante estos cuatro años que hemos estado ya casi haciendo estos episodios, este set de reflexiones. Quiero dar las gracias a Bélgica, a Costa Rica, a Estados Unidos, a México, a España, Argentina y a Colombia por sus escuchas y por su presencia en las redes y también darles un recibimiento a los nuevos seguidores. Les recuerdo que el Imago está en Spotify, en Anchor, en Evox, en YouTube. Creo que estas son... Ah, también estamos en Public Radio. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a entrar a hablar de un tema que me ha parecido muy importante, aunque a veces a simple vista, cuando hablamos de la motivación en la vida del ser humano, no puede que suene un poco simple, pero no lo es tanto. Descubro que la motivación es una raíz fundamental para que nosotros conozcamos más la envergadura de cómo nos conducimos en el día a día, de cuáles son los resultados que obtenemos, de cuál es el estado que tenemos, el estado real, ¿verdad?, no aparente, la motivación que es el tema del día de hoy que nos va a ocupar. Vamos a analizarla desde los fundamentos de su significado como palabra que aplica en nuestro idioma, pero también en otros idiomas porque viene del latín. A mí siempre me ha gustado mucho explorar un poco el significado profundo etimológico de las palabras porque encontramos respuestas implícitas. Por ejemplo, la palabra motivación viene del latín motus, que motus es causa y añadiéndole la parte final de sion es de acción de movimiento. Es una causa en movimiento. Tenemos que recordar esto bien, que es una causa en movimiento. Cuando nosotros observamos cuáles son las motivaciones de nuestra vida, puede ser que si nosotros no estamos practicando el autoconocimiento, no estamos presentes y estamos en automático, nuestras motivaciones o nuestro punto eje de motivación estén en el exterior. Vamos a explicar un poco de qué se trata esto y por qué es tan importante. La motivación de nuestra vida tiene una profundidad gigantesca y un peso inminente en el desarrollo tangible que yo voy a tener en mi calidad de vida interior. Es decir, cómo me siento las 24 horas del día, eso va a ser el producto de este estado interior que yo tengo en mi realidad individual. La motivación, esa causa que me mueve a hacer algo, subyace en la parte interior de mis percepciones. Porque nosotros tenemos como una intención, un impulso que puede ser consciente o inconsciente, que es el que va a hacer que nos movamos en la búsqueda. Por ejemplo, necesitamos dinero, voy a poner algo muy primitivo y básico, entonces buscamos un trabajo. La causa es que tenemos la necesidad, por ejemplo, de alimentarnos, de sostenernos. Entonces, esto nos va a impulsar como un motor para que busquemos las opciones que tenemos para obtener un trabajo y así encontrar una remuneración que vaya a solventar estas necesidades. Las motivaciones de nuestra vida no solamente se mueven por las necesidades básicas de techo, alimentos, salud, etcétera, sino también por otras, por otras facetas. Por ejemplo, cuando yo tengo una necesidad muy grande de aceptación, siempre voy a estar buscando respuesta en los demás, estímulo en los demás, porque yo no me he aceptado a mí mismo. Cuando una persona practica el autoconocimiento, y esto siempre lo voy a enfatizar en nuestros programas, es más consciente de sí misma. Cuando yo estoy presente, yo descubro, porque cuando yo estoy presente, no se trata de observar estos pensamientos repetitivos y tóxicos de valoraciones y creencias negativas hacia mí mismo, de esta configuración pasada de todo lo que han hablado otras personas o en otras esferas, dicho de mí, que yo me lo he creído como una realidad. Entonces, que me dedico, que yo creo que observarme es dedicarme a ver todas esas cosas negativas que yo creo que yo soy, pero que nunca me he sentado con calma a analizar lo que soy. Entonces, esta parte de estar en presencia implica que yo todos los días, no una vez cada tres meses o cada seis meses, esté conmigo y me observe, no como un verdugo autocrítico, juzgándome constantemente y denigrándome, sino como si estuviese con un amigo. Para poder entrar a la parte del análisis, como entrar en una habitación, de cuál es mi motivación real, vamos a ver un poco que a veces hay objetivos que no alcanzamos, situaciones que sentimos que nos mejoran, nos sentimos como que estamos pegados, estancados, anclados, que no nos movemos. Nos sentimos a veces agotados, que no avanzamos a pesar de que creemos que estamos haciendo muchos esfuerzos. ¿Por qué sentimos esto? Porque probablemente estemos tomando ciertas acciones, pero el sentimiento que tenemos de fondo al respecto de las acciones que estamos tomando, es negativo. Estamos en una carencia. Como habíamos hablado en otras ocasiones, nosotros somos frecuencia vibratoria. Siempre estamos manifestando una frecuencia vibratoria. Esta frecuencia vibratoria es la que nos va a atraer a nuestro entorno circunstancias del mismo calibre. Cuando nosotros luchamos y vivimos en una lucha perenne, no solamente por cuestiones económicas, sino también emocionales, de paz, de equilibrio, de relaciones de pareja, etcétera. Y la frecuencia de nosotros es de lucha, de que todo es difícil, es complicado, y que nos sentimos mal. Esa es la frecuencia que estamos emitiendo, no importa cuántos esfuerzos hagamos. Esa es la frecuencia. A eso me refiero con la frecuencia. Entonces, cuando nosotros nos sentimos con este agotamiento, con este cansancio, y nos esforzamos mucho, pero no obtenemos grandes resultados, al igual tiene que ver con la respuesta que obtenemos en nosotros mismos cuando tenemos que hacer un trabajo grande. Vamos a ver. Nosotros tenemos un impulso interior, una raíz, como decir, una palanca, que es la que vamos a mover a voluntad para obtener algo. Esto que estoy diciendo en este momento se escucha muy simple. Aquí vamos a descubrir cuál es la mano que mueve la palanca para que yo actúe. ¿Es la mano de la mente exterior, superficial, condicionada por las creencias de los demás, limitantes, básica, o esta mano que mueve la palanca de mi movimiento, es la de mi conciencia, de mi presencia y de mi ser superior? Esta palanca que en este momento nosotros estamos llamando motivación y que está siendo movida a voluntad por una de estas dos manos tiene mucho que ver con la percepción de la vida que tenemos. Por ejemplo, cuando nosotros, un ejemplo, vemos a una persona que hace ejercicio y que se ve muy saludable y que siempre está contenta o creemos esto, porque a veces vemos a las personas contentas pero no sabemos su realidad, nosotros nos motivamos momentáneamente y entonces empezamos una rutina de ejercicios rápidamente, pasan las semanas, si no vemos a esta persona, dejamos el ejercicio. A veces tenemos situaciones conflictivas a nivel interno, emocionales, encontramos una persona, vemos que esta persona tal vez haya desarrollado ampliamente un estado interior más equilibrado, más sereno o más gozoso, nos sentimos bien porque queremos sentirnos así y vemos este reflejo de este ansiar, sentirnos en este estado de paz en la otra persona. Entonces, por ese reflejo, nosotros empezamos, nos motivamos por este exterior al ver a la otra persona serena y en paz y queremos lo mismo, queremos esa misma calidad, entonces nos motivamos momentáneamente, pasan unas semanas o pasa un tiempo y si nosotros tenemos que hacer las cosas en casa, solitos, sin ver a esta persona que nos motivó o sin ver una circunstancia que nos empuje, no hacemos nada. ¿Por qué? Y esto no es porque no tenemos la capacidad, escúchenme bien, tampoco es porque no tenemos el potencial. Es, y esto hay que anotarlo porque nuestra frecuencia está amarrada mentalmente y emocionalmente en la carencia. De esto me doy cuenta porque yo veo en la otra persona algo que tiene esta persona que está enfrente mía que yo creo que yo no tengo. Repito, yo veo en la persona que está enfrente mía o el deportista o la persona que habla de situaciones emocionales o una persona que está muy contenta, veo que tiene algo que yo no. Eso quiere decir que yo creo y doy por un hecho que yo no tengo esto, que yo no tengo esto que representa a esa persona. Es decir, me siento incapaz, me siento carente. A veces ahí también surge una pequeña, pequeña, un pequeño matiz como de envidia, ¿verdad? Porque decimos que he hecho esta persona que hace estos ejercicios que siente, o que he hecho esta persona que ha logrado un equilibrio y una paz en su vida y tal. Y yo, ¿por qué no? Ahí estamos manifestando la carencia. Que he hecho esta persona que ha hecho tantos logros económicos y todo. Y yo con estas dificultades, ¿cómo es posible? Es que, digamos, la riqueza o la abundancia no es para todos, o es que la salud no es para todos, o es imposible tenerlo todo, como siempre les digo. ¿Qué ocurre aquí? Que yo tengo una idea falsa de mí mismo. Me siento inutilizado. Me siento incompetente para ser el proveedor de la raíz, de la causa que yo soy. Porque nosotros, y esto también hay que apuntarlo, no somos efectos de las circunstancias. Eso es subestimarnos. Nosotros somos las causas. Y como causas, somos los que creamos las consecuencias alrededor. Somos creadores o co-creadores de nuestra vida. Cuando nosotros nos creemos carentes e incapaces, por más esfuerzos momentáneos, porque esa es otra característica, cuando yo vivo en la carencia y tengo una imagen distorsionada de mí mismo, todos mis esfuerzos van a ser momentáneos, no van a echar raíz y no van a ser constantes. Tampoco va a haber ninguna disciplina. Ya aquí estamos dando un poco de luces para que nosotros tengamos un albur de por dónde va, de por dónde va este asunto de la sensación de carencia o cuando yo me siento que yo no soy como la persona que tengo enfrente o que no puedo alcanzar estos objetivos o que todo es muy difícil. Entonces, es allí donde yo descubro en este momento que la motivación viene de lo que yo veo en el otro, no de lo que yo soy. Vean qué importante. Si yo estoy motivado por lo que yo veo afuera de mí, no estoy siendo motivado por mí mismo. Siempre repetimos que el autoconocimiento es básico y súper y muy importante y fundamental. ¿Por qué es tan fundamental? Porque el autoconocimiento implica un estilo de vida, un hábito en el cual yo me escucho, me observo y soy consciente y me conozco y no temo enfrentarme conmigo mismo. Por ende, si yo no me conozco a mí mismo, la mayoría o todas mis motivaciones siempre van a ser promovidas por el exterior, por el otro, no por mí. Entonces, evidentemente, los resultados que yo voy a obtener en todas las áreas de mi vida van a estar establecidos por extraños y por personas que no están experimentando mi línea de vida ni mi propia experiencia. Con lo cual, a todas luces, esto va a ser un resultado insatisfactorio para mí y lejano al alcance que yo podría tener si yo estuviera calzando mis propios zapatos, asumiendo la responsabilidad de mi vida completa desde el ser interior y observara cómo durante muchos años la raíz de mi motivación estaba en afuera. Las cosas que yo hacía o lo que yo creía o las decisiones que yo tomaba eran dictadas por los criterios de otros. Cuando a veces nosotros tenemos una situación complicada, está muy bien que recibamos el consejo de amigos, familiares, otras personas a las cuales le tenemos respeto, admiración y que sentimos que nos dan sabiduría o claridad. Pero tenemos que tener presente que la raíz de la motivación tiene que venir de una coherencia en mi persona, dentro de mí, que vaya alineada con lo que yo siento, con lo que pienso, con lo que soy, con lo que hago y con lo que digo. Entonces, si yo me acostumbro y tengo un hábito en mi vida a que cada vez que pasa una circunstancia, sea problema o sea agradable, ando repartiendo esta circunstancia para que todos me den sus opiniones y yo decido mis nuevos movimientos a partir de las opiniones de los demás o me siento inseguro de mis decisiones y tengo que consultar siempre qué hacer, es porque no me he dado la oportunidad, además, anotemos esto también, de creer en mí mismo, no me doy crédito a mí mismo. Esto no quiere decir que yo no pueda confiar en las otras personas, que yo no pueda recibir el consejo o el apoyo de los demás porque es muy valioso y muy importante para nosotros, sobre todo si viene de personas que nos quieren y que nosotros también amamos o queremos. Pero, en realidad, el desarrollo, el paso y el camino lo voy a hacer yo. Yo soy el que sé la historia de mi vida. Yo soy el que conozco mi yo biográfico, mis antecedentes y, sobre todo, mi futuro, que lo estoy creando en el presente. Entonces, también, cuando yo practico este autoconocimiento y ejercito la presencia mediante la autoobservación, autoindagación, escucha a mí mismo y me doy cuenta que siempre mis puntos de partida están en las acciones de los demás, en las opiniones de los demás, en los criterios de los demás, me doy cuenta que yo no estoy siendo el protagonista de mi vida, sino que estoy permitiendo que estos factores externos sean inquilinos que están decidiendo por mí y, entonces, las circunstancias de mi vida siempre van a ser laxas, poco, con poco potencial y no van a ser lo más fructíferas, sobre todo para mi sentir. Porque cuando yo hablo de calidad de vida, me refiero que yo me sienta a gusto en mi silencio, en mi presencia, cuando estoy solo. Es cuando se caen todas las fachadas, todas las caretas, todas las cuestiones sociales y me descubro ahí. A veces, también, por estar tan acostumbrados a este otro, a la otra edad, a la afuera y a los estímulos que vienen de afuera para que yo me sienta que tengo una causa para moverme, es porque estoy desconectado de mí mismo. Y si pierdo esas aparentes motivaciones externas, puede que me sienta perdido a mí mismo. Porque no sé que yo soy la fuente de mi poder. Por ejemplo, yo puedo depositar todo el amor en una pareja o en un hijo, o en un amigo, o en X persona, o en un trabajo. Si el día de mañana me quedo sin ese trabajo, mi vida pierde el sentido. Cuando yo invierto el 100% de mi motivación creyendo que esta actividad o que esta persona es la motivación, es la causa de que yo me sienta bien, el día que eso se vaya, voy a sufrir muchísimo porque voy a tener la visión distorsionada que esta es la causa. No sé que yo soy la causa. Cuando hablo de causa es que yo soy el origen de todo, no los demás. Es muy distinto cambiarse de lugar y ver la vida desde este ángulo en el que podemos interactuar, recibir ayuda y apoyo de los otros, pero que tenemos una autoridad, una propiedad, una autoconfianza y una seguridad implacable para nuestros movimientos. Y sobre todo la alegría de poder decidir yo por mi propio pie, sin intermediarios. porque la mayoría de las veces cuando los otros, dejamos que los otros decidan por nosotros mismos, puede que ocurra o que nos arrepintamos o que en silencio, sin decirle a nadie, nos sentamos mal por los resultados de las decisiones tomadas en base a los otros. Y el alcance de las metas que podemos tener en nuestra vida, que pueden ser económicas, materiales, emocionales, intelectuales, este alcance lo podemos lograr mediante nuestro potencial, desde nuestro centro. Y aquí retomamos el término de la palabra motivación, que es esta causa en movimiento. Primero, para tener una motivación real, porque las motivaciones externas son ficticias y efímeras, yo tengo que reconocerme como que yo soy esta causa. Soy este movimiento en acción. ¿Entienden? Si yo nunca había pensado esto y hasta ahora me estoy dando cuenta, pues aplausos. Porque ahí están las respuestas para muchas cosas de mi vida. Y entonces, cuando yo entro en este habitáculo y me doy cuenta que la causa y la motivación para todas las actividades y las cosas que yo hago están en el exterior, en el ruido, en el afuera y hay un cero por ciento de mi ser, es cuando yo me doy cuenta que estoy viviendo, sí señores, en automático. Es cuando yo me doy cuenta que no estoy llevando las riendas de mi vida. Es cuando yo me doy cuenta y me responsabilizo que este estado de disgusto interior o de insatisfacción tiene mucho que ver con la percepción de vida que yo tengo con lo que yo creo, con lo que yo siento, pero que está dirigido por otras personas. Este estado que tal vez tenemos y estas situaciones interiores que creemos que son circunstanciales y que somos como castigados, como víctimas del universo, es porque no nos definimos, no nos conocemos como creadores y que podemos modificar las circunstancias de nuestra vida. interiores. Entonces, vean todo lo que estamos hablando hoy simplemente por una motivación. ¿Cuál es la raíz de la motivación? Que hay allá, al fondo, a la profundidad. Cuando entremos y nos demos cuenta que nosotros, como dije anteriormente, las motivaciones que tenemos siempre vienen de lo que vemos afuera. No estamos teniendo la motivación del origen que debe ser alineado con nosotros, es decir, de nuestra experiencia interior. Porque la parte espiritual, al igual que la física y la mental, es fundamental y es una experiencia. La parte espiritual de la conciencia y la presencia del individuo es una experiencia activa y que va de la mano con el cuerpo, con la mente. Y que si nosotros todavía no hemos entrado ahí, entonces, todavía no hemos abierto el camino que nos corresponde por decisión propia iniciar. Y ahí es a donde empieza la motivación. Siempre, si nosotros tenemos el ojo puesto en lo que me van a decir o lo que me van a dar o lo que me van a hacer, constantemente voy a estar en una oscilación pendular de ahora me desmotivo, ahora me desmotivo, ahora estoy contento, ahora estoy triste, ahora estoy así, como picos de inestabilidad. Y nuestra frecuencia vibratoria ahí irá rodando también, contento, triste, desmotivado, ansioso, tenso, contento, y así, entonces nunca vamos a tener una real transformación en el estado interior del que siempre hablamos de plenitud, en el cual aunque ocurran problemas, circunstancias, pérdidas, lo que el humano llama pérdidas, hay un campo infinito en el cual nosotros nos podemos asir y establecer, desde el cual experimentamos todas estas cosas en un nivel amplio, superior, más inafectado, con más perspectiva, con ojo de pájaro, con amplitud, y las estructuras tóxicas que nosotros teníamos se van cayendo por sí mismas, ni siquiera tenemos que forzarlas, pero para esto y con esto voy a concluir, tenemos que desarrollar un hábito, así que la tarea para el día de hoy o la propuesta para el día de hoy es que ustedes reflexionen, si alguna vez se han preguntado cuál es su motivación y de dónde viene la motivación que ustedes tienen en su vida cuando se levantan cada día, y no estoy hablando de las actividades que van a hacer, tengo tantos clientes que atender, que dicha que tengo la agenda llena, que dicha que voy a hacer tantos ejercicios en el gimnasio, eso no estoy hablando de esa motivación, porque todo esto son actividades superficiales de orden básico, estamos hablando en Imago siempre hablamos de lo profundo, no de lo light, no de lo ligero, con esto yo no desprecio ningún tipo de actividad ni el ejercicio, ni el trabajo, ni las reuniones sociales, pero si nosotros queremos tener un bienestar tangible en nuestra vida, tenemos que ir al fondo, no quedarnos en la superficialidad, en el exterior, o como dicen popularmente en lo light, así que yo los insto para que entren, se pregunten si nunca lo han hecho y reflexionen, cuando ustedes simplemente, que eso también se les llama meditar, están con ustedes y se ponen a observar cuál ha sido a lo largo de estos años o este año o el año pasado, la causa, se van a dar cuenta muy rápido de dónde viene su motivación, si ustedes descubren que la motivación siempre viene de afuera, no es que eso es un delito, pero los resultados no van a ser los óptimos para ustedes, porque la motivación tiene que existir desde el interior, desde una raíz que es infinita y perenne, desde donde hay una fortaleza genuina, propia, donde yo tengo mi particularidad, donde yo tengo una parte que es distinta a la de todos que solo yo tengo, no hay otra gloria, no hay otro Rodrigo, no hay otro Fernando, todos tenemos una particularidad y está dentro de mí, no afuera, si yo nunca me he encontrado con esto, voy a soltar ese reflejarme en los demás, ese efecto espejo, cómo me gustaría sentirme y me voy a ver a mí, a los ojos y me voy a dar cuenta que aquí adentro tengo muchísimo potencial que nunca ni siquiera lo he explorado y ahí sí, entonces podemos empezar con buena letra a encauzar la corriente de la frecuencia vibratoria de nuestra motivación genuina, la que sí funciona y la que es constante, que es la que deberíamos tener siempre, ¿verdad? Recordemos, nosotros somos la causa de ese movimiento, nosotros tenemos que ser nuestra motivación sin descartar la alegría, la motivación que nos puede otorgar siempre el exterior y la sociedad, pero si nosotros tenemos 30, 40, 50, 60 y puedo seguir años y nunca hemos entrado a vernos como una motivación principal, yo siento que es momento de que nos replanteemos cómo sería vivir si yo fuera la causa de mi gozo y no los demás, cómo sería vivir si yo fuera la causa de la respuesta que me da el universo y no los demás, solo con lo que les estoy diciendo yo sé que ustedes sienten poder porque ese es el poder real, entonces vamos a empezar a plantearnos, a preguntarnos y a reflexionar y de esta manera obtener una respuesta que rápidamente la vamos a tener, vamos a dejar este episodio en este momento con este pensamiento, con el pensamiento de que nosotros tenemos que ser motivados por lo que somos, por lo que tenemos, por lo que creamos desde adentro, no por los reflejos de los demás, por esas luces que se desvanecen, por esas cosas que creemos que son maravillosas y que nosotros no lo somos, entonces también tiene que ver con nuestra identidad y bueno, ya la identidad sería otro episodio, así que en este momento vamos a terminar, espero que les haya agradado a todos, saben que pueden compartir, dar el like y sabemos también que estamos en Anchor, en Google Podcast, en Spotify, en Evox, en YouTube y en Public Radio para que lo escuchen cada vez, si ustedes se suscriben a los canales, pues les notificarán cada vez que subamos el podcast, entonces que todos tengan una excelente semana y muchas gracias por haber estado.